Música República Dominicana, el San Lázaro sigue de fiesta y quiere compartir toda su alegría con grandes personalidades de la República Dominicana Hoy la directiva completa de San Lázaro se ha trasladado a multimedios del Caribe CDN, CDN 37, CDN Deportes, CDN Radio Todo este emporio de comunicación con un gran deportista y un gran amigo Don Manuel Estrella, un aplauso Manuel, primeramente te presento a la directiva del equipo de San Lázaro que está celebrando 61 años y que está a las puertas de un nuevo torneo de baloncesto superior en la República Dominicana La primera pregunta que te queremos hacer, Manuel ¿Qué concepto tú tienes? ¿Qué opinas sobre el equipo de San Lázaro? Bueno, es un equipo muy tradicional Yo veía mucho basquetbol cuando en el equipo estaba Manolito Princes, Pepe Rosón Hugo Cabrera Hugo Cabrera ¿Qué conocí? Héctor Baez Que tenía mucha rivalidad con el Naco Con el Naco de Estaba Eduardo Gómez, que lo conocí en un libro que puso Baugen En la época que el Naco no ganaba, yo no sé por qué Metí un chibi ahí Manuel, vamos a trasladarnos cuando tú tenías 10 años, de 12 años hacia abajo, ¿cuáles fueron esos primeros deportes que tú practicaste en la escuela, en el colegio o donde estuvieras? Bueno, como todos, yo creo que comencé jugando béisbol Sí Pero después en el barrio, abrieron una escuela y comenzamos a jugar basquetbol y voleibol Pero en el que me quedé fue en el voleibol Ok Por el voleibol pagué de gratis la mitad de la universidad ¡Oígame! ¡Oígame! Pero ese es un titular Porque era de la selección Ok De la universidad, como era de la selección de Santiago, entonces nos daban media beca ¡Oh, yo entiendo! Y eso ayudó Eso ayudó Sí, pero claro que sí Claro que sí Manuel, hablando de la filosofía del deporte Tú que eres empresario y estás ligado al fútbol dominicano Eres un gran propulsor deportivo ¿Cómo la filosofía del deporte puede ayudar a que los seres humanos sean mejores ciudadanos? Bueno, el deporte yo creo que es una maravilla Primero porque el deporte es horizontal Sí Te forma en todo Llega a todas las clases sociales Por ejemplo, en el único sitio que hoy la sociedad junta blancos, pobres, negros Ricos y pobres, blancos y negros, chiquitos y grandes Es en el deporte, lo vemos en el estadio Sí En el estadio tú tienes un asiento y al lado te toca otro y gozan juntos Creo que solo se mantiene ahí Número uno Número dos La empresa puede hacer, que es lo que nosotros en Estrella estamos haciendo Una gran labor social a través del deporte Por ejemplo, en fútbol nosotros hicimos una fundación que se llama Fundación Silva UFC Vamos haciendo labor de scouting en todos los pueblos Ok Damos clases, regalamos utensilios, pero vemos también quien tiene actitudes, quien tiene condiciones Y eso lo llevamos a Santiago Lo becamos en los colegios, tenemos acuerdos con los colegios, le damos alimentación Con gente Le damos entrenamiento, le damos vivienda Y ahí tenemos algunos años después Algunos años después, fruto de esa labor social Que tiene como filosofía hacer hombres de bien a través del deporte Nosotros ya tenemos nueve de esos jugadores en el equipo grande ¡Oígame! Ahí están los frutos Ahí están los frutos Y esa gente se hace profesional En el fútbol, que es lo que yo más Está involucrado La parte que estoy más involucrado ahora Yo quiero que tú sepas que cualquiera de esos jugadores gana más que un ingeniero y que un médico No, pero llévame eso al paso, ¿y cómo así? Explícame eso al paso Es así ¿Sí? ¿Porque la gente cree que nada más son los peloteros que ganan cuartos? Bueno, no estamos hablando a nivel de un gran... Bueno, en proporción, en proporción Una proporción Yo te digo que dos mil dólares son casi ciento veinte mil pesos Sí Y busquen quién gana ciento veinte mil pesos Pero ni un gerente de un banco gana eso Exactamente Sí Entonces, en la liga de fútbol puede... Diez equipos de veinticinco Estamos hablando de doscientos cincuenta, trescientas personas ¡Oígame! Que están en nómina con salarios buenos Nosotros hemos buscado el deporte en el Grupo Estrella Como una forma de hacer nuestro compromiso social Entonces, en esos barrios Yo soy de un barrio En esos barrios tuve la diferenciación Cuando alguien se va al deporte Claro Que cuando alguien no va al deporte Entonces se está bebiendo en el bar toda la noche Porque el deporte te disciplina Pero yo creo Que el mayor aporte Del deporte Es que te enseñan a perder Muy importante eso En el deporte tú ganas y pierdes Y la derrota se te hace cotidiana Cuando tú vas a la vida real Tú pierdes Dice el chilote Que de cada veinte pleitos Sí Se gana uno Y se pierde en diecinueve Es fuerte Bien Oye, profundo eso Entonces Tú aprendes a perder Y cuando tú aprendes a perder Como algo Consustancial a la vida Pues es una enseñanza Señores Qué bien Manuel, trétame esta bola de baloncesto Estamos en vivo Ahí se la estoy pasando a Carlito Bueno, Manuel Hemos llegado al momento cumbre De este encuentro Usted sabe que la directiva de San Lázaro De la cual yo soy parte A partir de ahora Me siento muy orgulloso de eso Porque Ser parte de una institución Que tiene sesenta y un años Eso es muy importante Y me he llevado Me he llevado Sesenta y cuatro Sesenta y tres ¿Quién? El día dos de enero El día dos de junio del año mil novecientos sesenta y tres Ah, en el sesenta y tres Pero tiene sesenta y un años Sí Correcto Entonces Me he llevado una grata impresión Liado en el club Porque hemos estado visitando personalidades Y nos dicen Pero mi hijo jugó ahí Yo jugué ahí Mi papá jugó ahí O sea que el Club San Lázaro Forma parte de generaciones De dominicanos Que han jugado allí O que sus hijos han jugado allí Entonces El Club San Lázaro Considera Que tú eres un gran propulsor deportivo En la República Dominicana Y hemos querido Traerte este pequeño Reconocimiento Que dice así El Club Deportivo San Lázaro Comparte contigo Su alegría De celebrar sesenta y un años De historia Te reconocemos Porque sabemos Que eres un amante del deporte Un aplauso señores Manuel Estrella Ahí te hacemos entrega formal De este reconocimiento En nombre De la directiva completa Del equipo de San Lázaro Que está celebrando Sesenta y un años Otro aplauso señores Manuel ¿Cómo recibes este premio? ¿Qué significa para ti? No complacido Agradecido De la generosidad De ustedes Muy amable Tú Que yo sé Que estas son cosas tuyas Fruto no del mérito Que yo pueda tener Sino del cariño Que tú me tienes Ambas cosas Así que muy amable Muchas gracias Oye Buen aplauso Ahora Finalmente Le vamos a pasar A la directiva Que tiene unas palabras De agradecimiento Para usted Arrancamos Con nuestro presidente Lo puede tomar en la mano No se preocupe Bueno fíjense Como decía Frankie Mirabal Nosotros cumplimos Sesenta y un años De historia El Club Deportivo Y Cultural San Lázaro De la mano De impacto deportivo Frankie Mirabal Nos honra Con hacerle un reconocimiento A usted Gran empresario Don Manuel Estrella Presidente Y fundador Del grupo Estrella Para nosotros Es un gran placer De que usted Reciba este reconocimiento De parte de nosotros Y como se había dicho Es un hombre del deporte Tengo entendido Que forma parte De la liga Dominicana De fútbol O sea Que viene haciendo deporte Desde hace muchísimos años De manera pues Que es un honor Para nosotros Hacer ese reconocimiento A este gran empresario Dominicano Muchísimas gracias Muy bien Marcos Vamos ahí con tu palabra Nada Agradecerle Al señor Manuel Estrella Que nos haya recibido Aquí en sus instalaciones Y decirle Que las instalaciones Del Cruz San Lázaro Están a su orden Así mismo Nosotros también queremos Que usted sepa Que para nosotros Es muy importante Saber que Estas instituciones Van a estar En los delantes En el juego contra Leo Sí, sí Contra Mauricio Valle Fernando Gómez Es el hombre Del cerebro De los jugadores De los refuerzos Y las cosas Adelante Sí que fui miembro aquí Trabajamos varios años ¿Aquí en el grupo 3? Nosotros trabajamos en un programa Que llamaba Desde las gradas Sí Sí, sí, sí Ok Agradecerle la gentileza De aceptar este reconocimiento Humilde reconocimiento Del Cruz San Lázaro Y de verdad Estamos muy orgullosos De tener personalidades Como ustedes Que apoyen el deporte Que apoyen el baloncesto Y que lo hagan De la mano Con la sociedad Esa responsabilidad social Que ustedes tienen Es algo muy admirable Y lo cual Esperamos que otros Empresarios Emulen Y hagan cosas parecidas Para que ayuden A nuestra sociedad Sí, qué bonita palabra Y finalmente Milton Díaz Él es el cerebro Económico Del San Lázaro Es el hombre del billete Milton Díaz Agradecer Milton Tú complica uno No Quiero dar las gracias Al señor Manuel Estrella Por recibirnos aquí Al igual que usted Y Sibao FC San Lázaro Comparten muchas ideas Por igual Lo mismo que usted hace Con los jóvenes allá Nosotros lo hacemos también Con los jóvenes de nosotros Y lo de nosotros Es construir jóvenes Con valores Que en un futuro Vayan a otorgarle Algo a nuestra sociedad De verdad Que nosotros Le damos la mano Con eso que usted hace Y reciba ese Reconocimiento Que nosotros le damos Hoy con mucho cariño Muy bien Un aplauso Bueno señores Hemos llegado A la parte final Gracias a la directiva Completa del San Lázaro Gracias a Manuel Estrella Por recibirnos En su oficina Aquí en Multimedios Del Caribe CDN Radio CDN Deportes CDN Canal 37 En honor a la verdad Estamos frente A un gran dominicano Un hombre que cree En el deporte Que cree En la juventud Y de la misma forma Que apoya el fútbol Le gusta la pelota Le gusta el baloncesto Y nosotros Le tributamos Este gran homenaje Queremos Manuel Que tú guardes Esa placa En un lugar Especial Y finalmente Recordarte Que cuando arranque El torneo A través de tus asistentes Colaboradores Te vamos a coordinar Para que vayas a hacer Un saque de honor Se te va a declarar El día De Manuel Estrella Y el grupo Estrella En el baloncesto dominicano Un aplauso De esa manera Llegamos a la parte final Y a ustedes Continúen Con este especial Dedicado A los 61 años Del equipo De San Lázaro ¡Gracias!